Me llamo Cruz Quiles Píriz, mi familia es popular. Mi nombre es Gustavo Godino, yo soy de Ponce, sector Sabaneta. Yo era líder de barrio de Partido Popular. Que aunque ustedes no lo crean, este va a ser mi primer voto y voy a votar por Fortunio. Yo he visto un progreso enorme. Porque él ha echado el país hacia adelante. Hay que buscar progreso, no podemos volver al pasado, hay que buscar el futuro. Adelante, para adelante y para atrás ni para coger impulso. Sigamos avanzando, sigamos con Fortunio. Yo era popular. Fortunio.